Es Sánchez el que realmente está obsesionado con entrar en Madrid porque somos un gobierno molesto y un proyecto político que va en dirección contraria a ese plan que tiene Sánchez para España que es destrozarlo todo poco a poco mientras él se mantiene en las instituciones sin despeinarse. ¿Hace cuánto que no hablar con el presidente Pedro Sánchez? Pues creo recordar que la última vez fue cuando llamó para decirme voy a poner un estado de alarma en Madrid y yo le dije que teníamos que hablarlo. ¿Es el septiembre del año pasado, del 2020? Tardó un año en recibirme, más de un año, donde le estuve escribiendo cartas y nunca me contestó y después por no verme en Moncloa decidió venir aquí. Tuvimos aquella foto de banderas y buenas palabras para a los 15 días decidir de manera unilateral que nos cerraba la Comunidad de Madrid, que todo iba aquí fatal y que tenía que caernos en un estado de alarma pero solo aquí y entonces le pedí tiempo porque le dije que eso era insensato y que además hacía mucho daño a la imagen de la comunidad porque parecía que éramos aquí lo que llamaban ellos de bombas vehíricas y todo esto pero no nos hizo caso y ya no hemos vuelto a hablar.